El centro de Durmisi, despeja Jordi Alba, la esperaba Sergio León, Sergio Busquets, la quiere sacar Roba Andrés Guardado que va a tirar, pegadito al palo el disparo del mexicano. Pero ha forzado tanto que el pase no le ha salido todo lo bien que él quisiera, que gran espectáculo estamos viendo. Atención Joaquín, fuera, el centro desde la izquierda de Risa Durmisi, votan el punto de penalti. Y Celona con esa conexión que tienen, coja a Luis Suárez, aquí es muy difícil, lo defiende Sergi Roberto, recorta Sergi Roberto, tira fuera. La oportunidad de Sergi Roberto, Suárez será la muy corta, Messi consigue cortar Fedal, pero de momento está en la frontera que iba a buscar el tiro. Sigue Sergi Roberto, entrega para Luis Suárez, viene el desalto, Luis Suárez tiene a André Gómez también, a Leo Messi, fuera. Al lateral de la red, le estuvo esperando Luis Suárez. Entrega para Fabián, Fabián y Jordi Alba, la calidad de Fabián, Fabián se la quiere hacer, recorta, qué calidad tiene, el tiro final. La vuelve a pedir Fabián, Fabián hasta la frontal, Fabián entra en el área, tira Fabián, Ter Stegen en dos tiempos se le escapó, pero no acabó saliendo. La afla lesión de Vermaelen, Luis Suárez, Suárez se va solo Rakitic, la tiene el croata, mano a mano Rakitic, gol, 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 gol. Suárez, qué complicación tenía eso y ha tenido suerte, le cae la pelota a Fabián, pero está encima del Busquets, Leo Messi, Messi solo, Messi, 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 gol, 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 gol. El regate de Leo Messi poniéndole magia Ahí está Magic Messi para Rakitic El centro remata Luis Suárez, gol, 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 gol De Luis Suárez Gol Del depredador uruguayo Si marca su socio ¿Cómo no va a marcar él? Federal, atención a Leo Messi Y ahora solo queda rezar Messi en la frontal Messi, Messi amaga ¡A Leo Messi, gol, 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 gol ¡Gooooooooooool! De Leo Messi llega el cuarto para el Barça Carrera Messi en el área Balón para Luis Suárez Centra Luis Suárez, la pica Segundo palo, el salto de Sergi Roberto Y de Ulofeu no puede hacer el quinto Ante un Betis que ya está roto Recibe el número uno del mundo Repartidor de magia Messi para Jordi Alba Rakitic Ojo al robo de Sergi Roberto Se la lleva Messi Leo Messi hasta la punta Le intenta parar Pero no puede Leo Messi Entrega para Luis Suárez El quinto Gol Del Barça Marca Luis Suárez Esta vez Messi Decidió que tenía que marcar su socio Para que fuera pares Dos de Suárez Dos de Messi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!